Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Isa y hoy martes 8 de diciembre estas son las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. Persona con principios, así calificó López Obrador a Tatiana Cloutier al nombrarla como secretaria de Economía en sustitución de Graciela Márquez, propuesta como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El jefe del Ejecutivo hizo otros tres nombramientos, Ana Laura López como coordinadora de Puertos y Marina, Galea Borja como subgobernadora del Banco de México y Emilia Concheiro como tesorera de la nación. El gobierno capitalino informó que del 7 de diciembre del 2020 al 15 de enero del 2021 se suspende la atención al público, así como trámites que se gestionan ante dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración pública y alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de disminuir los contagios y hospitalizaciones por COVID-19. También se detienen labores administrativas presenciales en universidades públicas y privadas de la capital. México solicitó la extradición del exsecretario de Seguridad, Gennaro García Luna, detenido y acusado de presuntos delitos de narcotráfico por las autoridades estadounidenses. Antes de cualquier proceso de extradición, García Luna debe de enfrentar los cinco cargos de los que se le acusa en Estados Unidos, entre ellos el de conspiración para la importación de cocaína. García Luna fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón. El Banco de México anunció dos subastas más por un total de 3 mil millones de dólares dentro de las próximas dos semanas como parte del mecanismo swap, acordado con la Reserva Federal de Estados Unidos. Las operaciones tienen el objetivo de renovar los vencimientos de las operaciones celebradas durante el mes de septiembre pasado y ofrecer liquidez adicional en dólares, precisó la comisión integrada por miembros de Banxico y de la Secretaría de Hacienda. Estas fueron las noticias más relevantes del día. Mi nombre es Jimena Isa.